En los tiempos de abuelito se bailaba el son así En los tiempos de abuelito se bailaba el son así Pasando por la mamerta, cantita del mayadín Vivian tira su prima, con ser apiando martín Y abuelo con su botita, andada de figurín Sopla la botita abuelito, soplará Sopla la botita abuelito, soplará Con su maraca, su guitarra en su conco Y una botita de barro se bailaba el son así Desde por la medianoche, hasta que saliera el son Sopla la botita abuelito, soplará 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 Música 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 Música